Cuatro estudiantes de nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Yucatán representarán a México en el Foro Internacional 2024, Licea Internacional Yulguide, a realizarse en Montpellier, Francia. En reunión con el rector de la Wadi, Carlos Alberto Estrada Pinto, se informó que Margarita Herrera Rito, de la Escuela Preparatoria 1, Mayela Puntunet León, de la Escuela Preparatoria 2, Cindy Paola Ramón Pérez, de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, y Elin Natalia Cid Cuevas, del Bachillerato en Línea, conforma la delegación de la Wadi, única institución mexicana en este encuentro, que viajará el viernes 19 y estará hasta el sábado 27 de enero del presente año. En otra información, un total de 29 docentes y bibliotecarios de diferentes escuelas de Yucatán y Campeche, así como de la Secretaría de Educación Pública, recibieron constancias por haber cursado la cuarta edición del Diplomado Fomento y Activación Lectora que impartió la Wadi. En el antiguo Salón del Consejo Universitario, el director de la Facultad de Educación, Pedro Canto Herrera, destacó que este curso se realiza dentro del proyecto La Liga de la Lectura, Juntos Leemos Más Fuertes, y participaron profesores y bibliotecarios del Colegio de Bachilleros del Estado de Yucatán, de Teabo, Tisimini, Chencu, así como de la Wadi y Universidades Autónomas de Campeche y del Carmen. Tele Yucatán te informa.